Bien, bien, bien. No sé cuánto llevaremos, intentaré pues hacer todo lo más rápido y más entretenido posible, así que vamos allá. Vale, hostia, mira, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. Sé lo que ha... ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No, no lo soy. Mamá está muerta, así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda, sobre todo ahora que a mí me ha muerto. Serán hermanos. Sí. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. No, pues nada, sin explosivos. No sé qué... Uy. Aquí. Bueno. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Vale, pues... Los principios nunca fueron fáciles, así que 194, ha dicho. 195... 194. Este es el jugador. Aquí puedes cambiar de ropa. Ah, no, 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 no. Vale. Hostia. No lo haría este, eh. El ninja. Pero bueno. Vamos a ponernos ropa limpia. ¿Dónde está Brecken? Así que... No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. Para el gym. Este es el último piso. Un poquito más arriba. Vale. Pues vamos al... Al gym. ¿Es esto? No, más arriba. ¿Qué te pregunta es ese? Vale. Ese tejado, no. No te veo. ¿Dónde estás? Cerca. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado. Madre mía, ese tío está loco. ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Vale, con este... Salto. Así que... Fundamentos del parkour. Botón de salto. R1 es fundamental para moverse. Forma un impulso al salto. R1 es para agarrarte a él. Vale. Vale. Fácil. Ahora por aquí. Fácil. Ahora por aquí. Vale. Madre mía. Hostia, hostia. Ojo, ojo, no me caiga. Porque me voy a meter un piñazo aquí de lo lindo. Vale, el tío está aquí en Rahim. Uy. Vale, perfecto. Mira el boxeador. Hola. Vamos a ver que se... Bienvenido al gimnasio. Vale. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Pechos ahí buenos, pero no. O haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. Venga, suerte. ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¿Qué? ¡Rahim! Dios, no te muevas. Voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿No tiene sentido del humor? Venga, mueve el culo y baja. Este chico está loco. Bueno, pues nada, tendremos que saltar. Vale, saltar. ¡Oh! Madre mía. Menudo subidón, ¿eh? Pues sí, dirás. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal? ¿Es mío eso? Eso es lo de la paga, pot circular o no pot circular, igual que no el papa li van donar. ¿T'han donat las recetas, eso? Sí, 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 sí. M'han donat aquell, cualquier cosa. Passem, pel i demanem. ¿Soc fe? Sí, no sé si m'has vistos. El papa, ¿qué es de ella? Pero el que no soy yo, aquest es de la moto, mamá. ¿Es de la moto? Sí. Que va, no pot ser que sigui yo a fer. T. 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 Ay, no sé si m'has vistos. ¿Eso la moto, la de mort ya? La matricula es la teva. S.O.V.M. Sí. S.O.V.M. 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 Hola, me expliques el xuc al sala. ¿Lo ves al lavabo? Sí. Meznam un papel. Meznam un papel. Meznam un papel. Vale, pues vamos a meterle caña a esto, así que a ver por dónde me dice. ¿Esto lo puedo saltar? Sí. Vale, perfecto. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Llegué siguiendo las flechas para ver dónde me lleva. Así que si hay veces que estoy callado es que estoy concentrado y... A ver, por aquí no. Bueno, ando por aquí. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, no me aseguro es que mueras. Oh, ya. Nada mal. Para un novato. Vale, seguimos las flechas. Por ahí. Vale, perfecto. Bueno, por aquí. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo. Perfecto. Esa es. Ya me sube todo. Tengo que ir hasta... Bien hecho. Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la crúa. Y usa todo lo que puedas mientras corres. Por aquí. Vale, hop. Vale, tira. 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 Vale. Vale, aquí. Oh, qué buena. Ni tan mal. Bueno, ya vale. Tío, tienes un talento nato para esto. O igual es que lo has hecho antes. ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. Vale, perfecto. Más 500 de experiencia o no sé qué será. Así que vamos por ahí. Hostia. Ojo, 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 ojo. ¿Qué me está pasando? Ojo. Dime algo. ¿Qué pasa? No te muevas. Algo. Ha ido mal. Rahim. ¿Qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Vale, vale, vale. Ya vuelve a estar todo correcto. Vale. No puedo seguir corriendo de momento. Hostia, cuidado. Tengo la sensación de como si se fuera a caer todo. Un vértigo. Va, va, va. Corre. Pero chicos, es un poquito más rápido. Vale, perfecto. Ah, vale. Ya está. Ya puedo correr. ¿Por qué están estas basuras aquí? Vamos para abajo. Aquí. Vale. Para asegurar. Ey, ¿qué pasa, Trump? ¿Qué pasa, bro? Aquí. Vale. Vale. Me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Vale. Pues ya está. Usa el ascensor para ir a la planta baja. Vale. El ascensor está por aquí. Esto está por aquí. Yo creo que... A ver qué es lo que nos da. Y si de eso lo vamos a ir dejando aquí. Será el primer capítulo. Así un poco de introducción. No ha habido de momento mucha acción. Pero... Me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Pero yo creo que lo habrá. Así que... Hablamos con el... Con el tío ese, el comerciante, dicho, no sé qué era. Y a ver qué es lo que nos dice. Y... O bueno. Mira, mejor lo vamos a dejar aquí. Ya que estamos... Pues mira, la planta baja. Abajo del todo. Así que... Mira, eso allí pone exit. Así que lo vamos a dejar aquí. Si de eso... Porque supongo que ahora saldrá al exterior. Como ha dicho, para ver a ese doctor. Y... Y ya está. Y espero que os haya gustado. A ver cómo reacciona la gente al primer vídeo de esto. Espero que os guste. Y seguramente que en los próximos episodios pues habrá mucha más acción y mucho más ritmo y mucho más de todo. Así que... Mira, arriba ya podemos ver los niveles de... No sé qué será. Pero bueno. Así que... Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta otra. Adiós. should... Gracias.